En búsqueda de responsables, este jueves dos médicos y otras tres personas fueron acusadas de suministrar grandes cantidades de ketamina a Matthew Perry, el emblemático actor de la serie Friends, quien falleció en octubre de 2023, cuyo cuerpo contenía, según las pruebas toxicológicas, ketamina en niveles altamente peligrosos. Dos de los implicados ya fueron detenidos, Yasmin Sanja, conocida como la reina de la ketamina, y el doctor Salvador Plasencia. Estos cargos incluyen conspiración para distribuir ketamina, distribución de ketamina con resultado de muerte, mantenimiento de instalaciones relacionadas con drogas para ese emporio de drogas que tenía la acusada, Sanja, alteración y falsificación de registros relacionados con una investigación federal por esas notas y registros médicos falsos que el acusado Plasencia hizo y varios otros cargos de tráfico de drogas. Por su parte, el abogado del acusado Plasencia niega la relación entre su cliente y la ketamina que consumió Perry. Y aunque el fiscal federal puede estar en desacuerdo con el dictamen médico del doctor Plasencia, no había nada delictivo en ese momento, y lo que es más importante, la ketamina que estuvo implicada en la muerte del señor Perry no estaba relacionada con el doctor Plasencia. Junto a otros factores, la ketamina, un anestésico de acción corta con propiedades alucinógenas, condujo a que Perry perdiera el conocimiento y se hundiera en el agua del jacuzzi de su casa en Los Ángeles.